El viernes pasado, los jefes de mi trabajo nos llamaron a todos a una junta urgente, por el momento, por el momento, y esto puede cambiar en los próximos días, no diré el nombre de la empresa en la cual he prestado mis servicios durante los últimos seis años. Y hago este video no para acusar a nadie, es una situación bastante incierta en la que me encuentro, pero estoy feliz por todo el trabajo que pude compartir con mis compañeros los últimos seis años. Estoy bastante satisfecho también. Entonces, en esta junta, junta urgente, junta a la que se nos convocó, casi de forma obligatoria, nos dicen, chicos, el día 30 es su último día de trabajo. Yo ya tenía una idea de lo que trataba la junta, no porque yo sea muy inteligente, sino porque tengo muchos contactos dentro de la empresa, tengo muchos amigos y de eso puedo presumir, soy una persona bastante sociable. Entonces, yo ya sabía que nos iban a decir adiós a todos, y ellos están incluidos, los jefes. Pero pongo este ejemplo, pongo esta situación como algo típico, dentro de las instituciones de carácter gubernamental en México. Nosotros habíamos pasado seis años presumiendo no trabajar para el gobierno. Nosotros habíamos, o por lo menos eso es lo que nos decían los jefes, nosotros no somos parte del gobierno y, por lo tanto, podemos apoyar a la ciudadanía desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, que no es la gubernamental. Y eso, en México, ha sido motivo de, para muchas gentes, motivo de confianza. En México hay una escasa, muy escasa confianza en las instituciones y por razones históricas, por razones muy valederas. No se trata, en todo caso, de desacreditar al gobierno, ni de desacreditar a los servidores públicos, pero, a la hora de que un organismo gubernamental trata de aproximarse a la población en general, y la población se resiste, ¿vale? Esto no es de a gratis, esto no es porque sí. Entonces, nosotros nos aproximamos a muchas problemáticas diciendo no somos trabajadores de gobierno. Y por eso la gente confiaba en nosotros. Por eso la gente nos brindaba una sonrisa, por ejemplo. Nos decía la verdad, etcétera. Bueno, esto lo comento porque, a pesar de que nosotros presumíamos no ser de gobierno, llega un nuevo gobierno, no solo a la Ciudad de México, sino a todo el país, y por decisión de políticos, todos nos quedamos sin trabajo, ¿vale? Digo, me acuerdo videos pasados hablándoles de que la realidad es más grande que el psicoanálisis. La realidad, por supuesto, que es más grande que la psicología. La realidad es mucho más grande que la religión, incluso, o que el arte. Todas estas situaciones, todas estas experiencias, disciplinas, ciencias, como ustedes gusten llamarlos, no se van a esperar a ver si tú sabes algo, si tú vales algo, realmente el mundo no va a esperarte, ni a ti ni a mí. Eso es algo que le agradezco mucho al psicoanálisis por develarme, por decirme, oye, papá, si tú te crees muy especial, pero ¿qué crees? No lo eres. Hay muchos como tú. Y no solo esos muchos como tú cuentan con un historial humanístico, un historial social, un historial de contactos mucho más fuerte que el tuyo, ¿vale? Esa es la realidad en México. Es una realidad con la cual nos enfrentamos todos los que contamos con un título universitario. Y es una realidad que no se ha cambiado en generaciones, generaciones realmente. No es algo nuevo. Pero bueno, no sé yo cómo reaccionar ante aquella noticia, yo lo repito, estoy muy agradecido con la experiencia que esa institución me ha brindado. Estoy muy feliz por todo lo que yo hice en estos seis años y por todo lo que aprendí y lo que crecí dentro de la institución. Yo les puedo decir que me formé como psicoanalista de 2009 a 2012. En 2012 terminé mi relación con aquella escuela de la cual he mencionado, en anteriores videos. Y del 2012 a la fecha es cuando estuve trabajando en esta institución, que tampoco diré el nombre en este momento. Muchos compañeros ante la noticia se están organizando, están aterrados, están planeando distintas reacciones, ¿vale? Yo no sé qué pensar. Yo planeo regresar a la escuela donde me formé como psicoanalista, enseñarles todo lo que he hecho en estos seis años, que no ha sido poco. Al respecto del psicoanálisis y, por supuesto, producción que no he compartido en este canal, producción que yo me he reservado para mí, por el momento. En algún momento dado, si pienso compartir, tal vez no toda mi producción por este canal, porque también he planeado que los videos duren 10 minutos, y en 10 minutos es imposible compartir todo lo que he hecho, todo. Pero bueno, por supuesto, gracias a mi escuela, gracias al psicoanálisis, de ninguna manera me siento desarmado frente al gran vacío, ante el que tengo enfrente, vaya. Tengo miedo, sí, tengo miedo, pero también sé que tengo fuerzas, tengo energía, tengo la experiencia, y sé que me voy de esta empresa bien. No me corren por algo que yo he hecho, o por algo que dejé de hacer. Me corren porque así es el mundo. Me corren porque así es México. Me corren porque ellos necesitan ese trabajo, ese puesto, ese lugar. Ese dinero, poquito, mucho, era mío. Ahora es de ellos. Yo realmente no sé si, este... Si quiero otra vez aplicar para el mismo puesto, para la misma empresa, con la nueva administración, no lo sé. Ahora, digamos, se me cayó la venda de los ojos. Después de seis años, me doy cuenta de que yo sí era un trabajador del gobierno, a pesar de que mis jefes decían que no. Y eso habla mucho para mí, como mexicano. Entonces, pues... Yo creo que voy a incluir este video como parte de mi historia en el psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis es algo que te enseña a vivir la vida como es y no como quisieras que fuera. Lo que venga, lo que te enfrentes, el psicoanálisis te fortalece, te permite ver al mundo de una forma distinta, de una forma muy distinta a la religión. Ahorita yo no tengo fe en... O bueno, yo no deposito mi fe en una entidad más grande que yo, en el Estado, en una institución, en Dios mismo, sino en mi propia fuerza. Si ustedes gustan verlo así, en la fuerza que Dios me ha dado, gracias al psicoanálisis. Digo, ya lo abordaré más en otros videos. El psicoanálisis no está peleado con la religión. El psicoanálisis no está peleado con el gobierno. El psicoanálisis no está peleado con nada ni con nadie. Antes bien, creo que puede fortalecer todo discurso, todo. Todo depende de las intenciones con las cuales uno lo utilice. Es un discurso también. Puede ser una ciencia, puede ser una epistemología, puede ser una cosmovisión, que es algo por lo que muy fuerte perdió Sigmund Freud para que no fuera, pero también puede serlo. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Con qué usamos las herramientas, o con qué fin usamos las herramientas que la vida nos provee? En muchos sentidos, el psicoanálisis puede ser una herramienta para destruir, para... cerrarse, encerrarse en una perspectiva. ¿Vale? Voy a dejar este video por el momento. Sé que realmente no les interesa mi vida, y no tengo ningún problema con eso. Simplemente es que no hay forma de separar el psicoanálisis del psicoanalista. No lo hay. Es como querer separar la religión del creyente. Va a haber creyentes para los cuales la religión sea el pretexto para ir a matar al otro. Y va a haber creyentes por los cuales la religión sea el motivo por el cual dar su vida por el otro. Eso es muy sencillo. Bueno, habrá psicoanalistas que realmente usen el psicoanálisis como una religión. Bueno, eso es lo que se puede hacer. Habrá psicoanalistas que no crean en sí mismos, que antepongan los intereses mismos del psicoanálisis. Y yo quiero ser uno de estos últimos. Para mí el psicoanálisis es una ciencia. Y por lo tanto, siempre el mismo psicoanálisis, el contenido de él, la doctrina del psicoanálisis, estará puesta a prueba. Siempre. Eso quiere decir que para mí un psicoanalista no es aquel que llega con su analizante a decirle Sigmund Freud dijo esto, esto, y esto, y esto, y esto es lo que le pasa a usted. A mí se me enseñó un psicoanálisis donde sirve más el silencio del analista. A mí se me enseñó un psicoanálisis donde el psicoanálisis proviene del analizante que deposita en una escucha única todo, todo, todo lo que es él o ella capaz. Y eso no lo puede soportar cualquiera. Ahora sí, dejo hasta aquí el video. Gracias.